Hola amigos, me encuentro en esta tarde, una tarde mágica, una tarde compartiendo aquí con el señor prefecto ingeniero Carrasco y mucho más con la presencia del señor Rosendo Rojas, asesor de la prefectura de Azuay. Le digo, qué importante es este caballero para mí, porque me ha regalado un sombrero que significa mucho aquí para Azuay, hecho con las manos de los ecuatorianos y especialmente con las manos cuencanas. Muy buenas tardes, señor Rosendo. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, sobre todo con la presencia de ustedes. Estamos contentos de recibirles. Sí. ¿Cómo, qué puede decir con la presencia de nuestra juez Carmen Velázquez, que ese es el motivo de nuestra presencia? Para nosotros el que un ecuatoriano o un latino alcance un sitial como el de la jueza es un orgullo, porque habitualmente uno piensa que quien emigra tiene que contentarse con estar escondido, o medio desaparecido de la vida pública, el que la jueza haya llegado allá significa que hay un espacio para los latinos en el país del norte. Entonces, para nosotros es un orgullo muy grande que la jueza haya llegado donde está. Muchísimas gracias. Usted me hizo el obsequio de ese lindo sombrero que tiene en sus manos. ¿Qué significa ese sombrero aquí para la provincia de Azuay? Este sombrero significa muchísimo. Durante muchos años de pobreza casi extrema en la provincia de Azuay, el hecho de tejer la paja toquilla era para nuestra gente una forma de tener, por lo menos para los gastos diarios. Detrás de esto hay todo un esfuerzo, una habilidad innata. Yo quisiera que alguna vez usted pudiera ver, las personas trabajan casi acostadas en el piso sobre una orma y tejen nudo a nudo un sombrero de este tipo, de manera que aquí detrás hay una vida, hay una posibilidad de ver el futuro. La paja toquilla ahora se toma como un adorno, pero fue sustento de vida para muchas familias, en Cuenca sobre todo. Muchísimas gracias, señor Rosendo Rojas, asesor de la prefectura de Azuay. Para Radio y Tibilás, con el programa El Mundo al Día con Gloria, aquí desde Cuenca, la capital de la provincia de Azuay, para El Mundo al Día con Gloria, en el viaje histórico y esperanza, como le llama nuestra honorable juez juez de la Suprema Corte del Estado de Nueva York, Carmen Velásquez. Les habla Gloria Reyes Barros. Gracias. Hasta luego.